Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a resumirles una película de misterio y drama llamada Práctica Familiar. Una pareja joven mantiene una perfecta relación. Simon es un aspirante a artista caricaturista, mientras que Fabián dirige una galería de arte. Un día Simon decide visitar a su padre el día de su cumpleaños y aprovechar para presentar a su novia con su familia. Cuando llegan a la casa de su familia, observa a su padre llamado Carl, un exitoso psicólogo quien reza junto a sus amigos y familia. Allí también observa a una mujer llamada Sonia, a quien no conoce. La mamá de Simon los recibe y los invita a reunirse con todos. Mientras algunos comen, invitados le pregunta a Simon por qué dejó la escuela de medicina. En ese momento su padre interviene para decirles que su hijo es un artista y será exitoso. Fabián también les dice que Simon ha sido nominado a un premio por su trabajo. Más tarde, mientras ayuda a su mamá, ella le dice que necesita ayuda para el nuevo libro de Carl, ya que se siente muy presionada. Sin embargo, Simon le responde que él está muy ocupado con su arte como para ayudarla. En ese momento Simon se da cuenta que su papá está a solas con la mujer. El confundido le pregunta al amigo de su papá por ella y él le responde que es la nueva secretaria de Carl. Enseguida su mamá comienza a tener un ataque y Simon se preocupa porque ya hacía mucho tiempo que no sufría de un ataque así. De regreso Simon y Fabián hablan sobre lo que sucedió en la fiesta y al día siguiente Simon se reúne con Fabián para mostrarle sus nuevos bocetos para la exhibición que tendrán en tres semanas. Sin embargo, a Fabián no le terminan de convencer los dibujos de Simon. En eso son interrumpidos por la mamá de Simon, quien le pide hablar en privado y ya a solas ella le pide que le ayude a transcribir el libro de su papá, pero Simon de nuevo se niega porque él tiene que terminar sus bocetos. Su mamá le ruega que lo haga para que pueda ir de vacaciones con Carl, ya que si no la ayuda a ella tendrá que quedarse y él se irá con Sonia, de quien cree que tienen un amorío. Simon decide aceptar solo para que su mamá pueda recuperar su matrimonio. A Fabián no le agrada la idea, porque teme que eso le afecte a su proyecto en la galería de arte, pero él le asegura que se las arreglará para terminarlo a tiempo. Simon va a la casa de su familia donde también están los consultorios, ahí su papá le explica a detalle cómo transcribirá las conferencias. Entre la plática Carl le confiesa que tiene una relación con Sonia, le dice que está totalmente enamorado y le entristece tener que dejarla de ver esos días. Cuando por fin sus padres se despiden y se van, Simon comienza a trabajar en la transcripción. Al anochecer acuden a la premiación donde Simon fue nominado, sin embargo en la entrega de premios Simon no es elegido y Fabián lo consuela diciéndole que no tiene ni idea de arte. Al día siguiente continúa con la transcripción y durante el almuerzo, Sonia se acerca y se queja porque gracias a él ella no pudo irse de vacaciones con Carl. Al llegar a su casa, Simon intenta dibujar algo, pero esa noche no se siente inspirado, por lo que intenta distraerse hablando con su compañero de cuarto. A la mañana siguiente Simon escucha a Sonia hablar por teléfono y discutir con Carl porque se siente usada. Enseguida él también recibe una llamada de su padre quien le pide no hablar con Sonia de nada más que trabajo para evitar arruinar su relación. Ese mismo día el compañero de Carl le dice a Simon que Sonia solía ser una paciente de Carl y eso deja muy intrigado a Simon. Más tarde una mujer joven busca a Carl, pero cuando Sonia se percata de esto, molesta le pide a la chica que se vaya. Al final de su turno, Simon busca la USB donde tiene que transferir los transcritos, va a la oficina de Sonia, pero la encuentra llorando, le ayuda con unos pañuelos. Ella lo abraza e inesperadamente lo besa y Simon sale confundido. Esa tarde se reúne con Fabián, sin embargo no deja de pensar en Sonia, incluso cuando está con su novia. Al día siguiente intenta continuar con su trabajo, sin embargo no deja de pensar en el beso, así que intenta aclarar todo y va con Sonia y le pregunta si el beso significó algo, pero ella le responde que solo fue un impulso tonto. Cuando Sonia y los demás se van, Simon decide averiguar más sobre el pasado de Sonia, busca su expediente, pero antes de poder leerlo, alguien llama a la puerta y cuando abre observa a un repartidor traer un ramo de rosas. Cuando lee el remitente se da cuenta que fueron enviadas por su padre para Sonia. El muy molesto lleva las rosas hasta un baldío y se deshace de ellas. Más tarde Simon se encuentra con Fabián y él se percata que ella intenta contratar al mismo artista que ganó en la premiación, lo cual lo molesta. Cuando Simon regresa a la oficina, Sonia enojada le pregunta por las rosas, pero él le responde que no tiene idea. En eso Simon se percata que ella habla con su padre, por lo que los escucha en la otra línea y se molesta al oír que su padre lo considera un fracasado con problemas mentales. Sale furioso, pero sin antes decirle a Sonia que su padre al igual que a todos también a ella la evalúa. Toma el tren y cuando llega a la oficina de Fabián los ve organizando junto al nuevo artista. En eso Simon recibe una llamada de su padre reclamándole por crear problemas. Simon le responde que renuncia al trabajo, pero su madre lo convence de no hacerlo por ella. Por si fuera poco, Fabián le dice que la razón por la que contrató al nuevo artista es porque él no terminará el trabajo a tiempo. Después de discutir, Simon regresa a la oficina donde encuentra a Sonia buscando la llave de los expedientes. Simon le entrega su archivo y cuando él regresa por el expediente, encuentra a Sonia triste por leer los comentarios de Carl y cuando él se acerca, ella lo bese intensamente y le pide ir a un lugar más privado. Simon la sigue hasta una de las habitaciones, donde ella lo provoca y terminan teniendo relaciones en la recámara de sus padres. Simon limpia la habitación y después Sonia lo lleva hasta la ciudad. Ella le dice que pueden seguir pasando el rato cuando él lo desee, eso hace feliz a Simon, quien ahora comienza a sentirse con más ánimo. Sin embargo, las cosas cambian cuando su compañero de cuarto le dice que Fabián ha estado muy apegada al artista nuevo. Esa noche llegan a una fiesta donde Fabián se divierte. En ese momento ella se acerca a Simon, lo besa y el muy culpable le confiesa que se acostó con Sonia. Eso le rompe el corazón a Fabián y ella muy desconcertada solo le dice que no hay manera de salvar su relación y lo deja ahí. Después de que Fabián lo dejara, Simon recibe un mensaje de Sonia invitándolo a su departamento. Simon sin dudarlo llega a su apartamento, ella lo lleva hasta su recámara y terminan haciéndolo de nuevo. Sonia, quien ya había preparado una cena, lo invita a comer mientras platican sobre ellos. Simon pasa la noche con Sonia y cuando despierta nota que ella no está, pero sí dejó una nota diciéndole que regresará pronto. En eso Simon es sorprendido por su padre quien entra al departamento. Él queda sorprendido al ver a su hijo allí. Carl entiende lo que sucede y le dice a su hijo que Sonia siempre quiso un bebé y como él no puede dárselo han tenido muchos problemas. En ese momento entra Sonia y le da un beso a Simon frente a su padre para después pedirles que se vayan. Mientras Simon se viste, nota que en realidad Sonia lo usó para darle celos a su padre y cuando la confronta, ella fácilmente lo admite. Todo en la cabeza de Simon comienza a dar vueltas y cuando regresa a su departamento, recibe una llamada de su mamá quien le dice que Carl se irá a vivir con Sonia. En ese momento la mamá de Simon comienza a tener otro ataque, por lo que Simon llega rápidamente, pero su madre le reclama porque empeoró las cosas y cree que es culpa de él que Carl la haya abandonado. Eso golpea fuertemente a Simon porque cree que todo es su culpa. Llega al estudio, intenta recuperar a Fabián, le ruega que lo perdone, pero ella le dice que debe alejarse y aceptar que se terminó. Simon regresa a su departamento, destruye todas sus obras y después tiene un ataque que provoca que termine en el hospital. Su padre le dice que él nunca quiso abrumarlo con su vida personal, pero Simon le responde que él arruinó la vida de su madre volviéndola psicótica. Carl le dice que en realidad ama a su madre y quiere estar con ella siempre, pero también quiere a Sonia porque lo hace feliz. Unos meses después vemos que ahora Simon está inscrito en una escuela de medicina y acude a la presentación del nuevo libro de su padre. Allí observa a Sonia embarazada y a su madre quien le dice que ella cuidará al hijo de Carl porque Sonia no será capaz. Tiempo después Simon regresa a casa por otra reunión familiar. Sonia le entrega a su bebé y después de verlo solo le queda aceptar que ella todo el tiempo lo utilizó para cumplir el capricho de ella y su padre. Y así es como termina esta película. Recuerda que si te ha gustado el resumen de hoy, te invito a suscribirte y regalarme un like, además de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos. Gracias y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta pronto.